Gracias Señor Yo me voy contigo A las mansiones Yo te alabaré Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Yo te alabaré No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador Tú lavar el Caspal Tú lavar el Señor No te escucho la botana Caspal Señor Jesús Aquí te tengo un sofisticito Porque me casual Si es padre Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Yo te alabaré Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo A las mansiones Yo te alabaré No tengo aquí No tengo aquí Nada en este mundo Solo mi Cristo Mi buen Salvador No tengo aquí 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 Gracias.